Con nosotros María José Rutilo, vi Skype, con no sé qué, grande, de Zapatillas Verdes. Hola Majito, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien, muy contenta, que ahí tenemos una nota que está buenísima. Todo lo que venimos hablando cada lunes se va a concentrar en lo que van a contar ahora en un ratito. ¿Ustedes bien? Sí, sí, muy bien. También anticipaba al comienzo del programa y hace minutos esta gran entrevista que vamos a tener ahora. Y le quiero dar un marco, Majo, porque ya está escuchando en línea Lucía. Más potencia, menos plástico, sería el título. Natura presenta el primer hidratante corporal concentrado del mundo. Mediante una fusión de bioinnovación y sustentabilidad, la marca, que es líder en cosmética y cuidado personal, lanza un producto que revoluciona la industria e impulsa el consumo consciente. ¿Cuántas palabras que María José Rutilo viene repitiendo acá en Ciudad Humana desde el año 2018, al aire, por Ecomedios? Y hoy tenemos nada más y nada menos que a Lucía Bartolotti, gerenta de marketing de Natura Argentina. Bienvenida, Lucía. ¿Cómo te va? Majo y Adrián Filinit, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por estar con nosotros. Y tengo como muchas preguntas ya. La primera tiene que ver con el título, ¿no? Más potencia, menos plástico. Empezame a explicar y a desarrollar este titulazo que pusieron. Exacto. Bueno, buenísimo. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Contarles un poco que, bueno, Natura, para los que no saben, es una empresa de origen brasilero que está hace 55 años y estamos celebrando en Argentina este año el 30 aniversario. Así que ya es una empresa bastante conocida, ¿no? Por muchos, que nos encantaría que la gente nos continúe conociendo con esta gran innovación que mencionás vos, que es un poco, es un lanzamiento, ¿no?, que viene a buscar un consumo más consciente. ¿Por qué? Básicamente porque, bueno, como todos saben, estamos atravesando una crisis climática. De hecho, el año pasado tuvimos uno de los años más calurosos, ¿no? Y las personas tenemos mucho que ver con esto. Lamentablemente, esta situación, año tras año, cada vez va preocupando más. Y es en línea con esto que las empresas y las personas tenemos que tomar conciencia y realmente ser cada vez más responsables en nuestros consumos. Y es por eso que este año estamos lanzando, como bien dijiste, el primer hidratante corporal del mundo. ¿Qué significa esto? Es que hay una pequeña botella que también es, obviamente, de un envase concentrado que está fabricado con un 81% menos de plástico que el repuesto regular y que ese contenido, ¿sí?, se tiene que vertir en un envase que nosotros también entregamos, que es un frasco de 250 ml, 100% de plástico reciclado de los ríos de la Amazonía, de la Amazonia, que justamente lo que hace es transformar con agua esta potente crema hidratante que nosotros tenemos de nuestro activo más querido, que es el de castaña. Así que es una invitación y tratar de fomentar desde, nada, desde nuestro lado, que realmente cada decisión que nosotros tomemos, nuestra forma de consumo, sea cada vez más responsable y que entre todos podamos dejar un mundo un poquito mejor, ¿no?, con esta capacidad de regeneración, de crear vida, que es un poco lo que nosotros buscamos. Lucila, ¿cómo te vas? Soy María José y, bueno, felicitarlos por todo lo que hacen. Nosotros desde el programa, bueno, estamos siempre usando muchas de las palabras que usaste y siempre estamos pidiendo a las empresas y a los vecinos, a la gente que nos escucha, que sean consumidores responsables. Ustedes son una de esas empresas que lo hacen hace mucho. Entonces me gustaría saber, además de que después nos cuentes un poco más sobre el plástico reciclado, sobre esta gran obra que hacen en el Amazonia, porque todo tiene una causa y efecto que es hermoso y está buenísimo que la gente vea un poco el otro lado de la empresa también, porque es un trabajo social. Quería saber hace 30 años, cuando empezaron con todas estas ideas, cómo los miraban, cómo los escuchaban y cómo se fueron reciclando ustedes mismos y atravesando las distintas cosas para llegar a productos que hoy día tienen un acompañamiento de palabras que yo le voy a agregar también, aroma a casa, aroma a estar contentos, porque producen muchas sensaciones los productos de ustedes. Sí, totalmente, Majo, gracias. Te cuento un poquito, a ver, sí, es verdad, nosotros cuando arrancamos en ese sentido, Natura nace, ¿no?, siempre buscando generar este impacto positivo, tanto en el mundo como en las personas. Y realmente es un compromiso que tiene la compañía, tanto internamente como hacia afuera, hacia el medio ambiente, y en esta búsqueda siempre estamos tratando de evolucionar, ¿no? Hace 30 años que Natura, es más, desde 55, te diría, desde que nace en Brasil, hablamos de sustentabilidad, ¿no?, pero hoy ese concepto nos queda corto, ¿no? Hoy entender que no es suficiente entregar o devolver al medio ambiente lo que nosotros, o el daño que nosotros podemos, nosotros como humanidad, le podemos generar. Hoy no basta con esto, hoy hay que regenerar, ¿no?, hay que crear vida. Y es por eso que nosotros, y un poco también la invitación es a todas las marcas, ¿no?, es que realmente debemos poner la innovación al servicio del mundo para poder, ¿no?, cada vez entregar más, generar un mejor impacto positivo, tanto en las personas como en el medio ambiente. Mirá, te cuento un dato curioso, es que según la ONU, nosotros, la humanidad, ¿no?, generamos más de 430 millones de toneladas al año de plástico, que muchas veces eso termina en la basura. Y esto no solo es un problema que, nada, nos abraza como sociedad, sino también que es uno de los principales motores de esta crisis climática, ¿no?, que estamos viviendo, que lamentablemente produce millones y millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Entonces, realmente, sobre todo en un contexto donde cada vez el consumidor está, a ver, está más consciente y es más exigente a la hora de elegir, digo, qué buen compromiso que nosotros tenemos como compañía que realmente nuestros productos tangibilicen eso que nosotros queremos buscar y esa evolución. Entonces, la realidad es que escuchamos mucho al consumidor también, de hecho, mirá, te cuento un dato curioso también, que hay un estudio que dice que entre el 50 y el 70% de los consumidores están dispuestos a pagar por ahí un poquito más por productos más sustentables. Y es más, hasta el 70% de los consumidores hoy, por ahí, no elige un producto que tenga plástico de un solo uso. Entonces, digo, nosotros como agentes transformadores, como marcas que querramos promover y fomentar esto, está buenísimo porque también contagia a todos, ¿no? O sea, realmente, no solo porque es un tema en agenda, sino que realmente es algo que nosotros tenemos el compromiso y necesitamos que cada vez sea más seco, ¿no? Y hay dos puntos más que quiero resaltar porque hay gente también que no está tan consciente de todo el cambio climático, pero ustedes dan un paso antes que es el tema de los plásticos, esto de sacar plástico de los mares y concientizar, mostrar, explicar. Tienen un montón de gente que está leyendo sobre los productos y estás despertando conciencia que eso no tiene precio. Y, por otro lado, lo bueno es que también, como los productos, ustedes no es que decís, bueno, solamente la gente joven va. No, también están despertando conciencia en gente grande. Y eso es un cambio, no sé, a mí me pasa desde el running, ponele, ¿no? Que dicen, ¿cómo vas a cambiar el mundo desde el running? O, ¿cómo vas a correr solamente por el planeta? Bueno, ustedes con sus productos están llevando lucecitas y despiertan conciencia, con aromas, con hechos. Y sobre todo eso, porque estás viendo lo que está haciendo la empresa. Por eso está bueno no solo hablar de los productos que son maravillosos. Ahora, también quiero preguntarte sobre este producto que ustedes están usando muchísimo, que es la estrella de Natura. Pero me gustaría saber eso. Ustedes, como empresa, ¿qué les pasa cuando se dan cuenta y palpan este cambio en sus consumidores? Que apoyan y que ojalá les pidan más y más reciclado en los envases. Sí, mirá, para nosotros es un orgullo ver que lo que hacemos se genera un impacto positivo, ¿no? La verdad que en ese sentido nos da como más fuerzas a seguir a través de todo nuestro equipo de innovación que año tras año se desafía, pero también hay un montón de investigación detrás, ¿no? De cada uno de los productos que nosotros tenemos. O sea, realmente esas ganas y que realmente al menos un granito de arena podamos aportar para nosotros significa un montón y nos da esa energía a continuar desafiándonos. Sobre todo, nada, un poco como mencionabas antes, esto de los aromas y demás. O sea, nosotros apalancados, ¿no?, en todo nuestro mundo de cosmética, sabemos que los consumidores cada vez buscan más ese bienestar, ¿no? Y que los productos les generen ese bienestar. Sobre todo, nada, en un contexto post-pandemia. Entonces, la realidad es que en ese sentido, sobre todo en la industria cosmética, tenemos esta gran oportunidad, ¿no?, de seguir buscando esta búsqueda por el bienestar que tienen los consumidores y llevar propuestas y productos que brinden esta satisfacción que ellos están buscando, pero que también generen este impacto positivo. Entonces, la realidad es que en ese sentido, para nosotros es una gran oportunidad de seguir incentivando un consumo consciente que genere bienestar y que eso, sobre todo, genere este impacto positivo. ¿Cuántos pilares, además, que vas nombrando? Estamos hablando con Lucila Bartolosi, gerenta de marketing de Natura Argentina. ¿Cuántos pilares que vas diciendo a medida que vas hablando? Mira, yo lo estuve anotando, bioinnovación, sustentabilidad. Recién nombraste bienestar. Majo dijo, y vos lo nombraste al comienzo también, la circularidad, ¿no?, porque este producto va y vuelve y vos los tenés que armar. Y te quería consultar sobre este proyecto de Ríos Vivos, una iniciativa del programa de Natura Ecos. ¿Cómo se combina todo esto con este programa, no? Sí. Bueno, nosotros, sobre todo nuestra, a ver, es transversal, ¿no? O sea, todos nuestros productos llevan, obviamente, que trabajamos con ingredientes de la Amazonía. Tenemos incluso en nuestra perfumería ingredientes exclusivos, ¿sí?, de la Amazonía, que son de autoridad, digamos, de Natura. Pero es un compromiso que llevamos, hace muchos años, desde que nació la marca, llevamos al frente con todas nuestras líneas de productos. Pero la que mayor lo representa, de alguna forma, es nuestra marca icónica Ecos, que es un poco la que trae esta innovación primera en el mundo, ¿no?, de hidratante corporal concentrado. Pero sí, coincido con vos, o sea, nuestra mirada, promover un poco la mirada circular, todo lo que es fomentar el postconsumo. La realidad es que con todos nuestros productos y todo nuestro porfolio es que lo venimos incentivando. Tenemos repuestos, tenemos repuestos en perfumería, cosas que por ahí hace 50 años era sumamente innovador y éramos pioneros en ese sentido. Y por suerte hoy la mayoría de las industrias están buscando, ¿no?, este tipo también de alternativa. Sí, pero que lo hagan ustedes, y esto me lo enseñó Majo también a mí, que lo hagan las grandes marcas, que lo hagan ustedes, incentivan a que, ¿cómo?, escúchame, si Natura lo hace, nosotros lo tenemos que hacer. Si no, estamos quedando afuera del mercado. Para mí ese es un dato súper importante, más desde tu área, que es el marketing, ¿no? Están como tocando una fibra sensible con lo que están armando. Y muy seria, y muy difícil de encontrar, porque a veces el greenwashing te habla, cada vez hay más empresas, pero ustedes, en el otro lado que la gente no ve, ustedes desde cero están pensando, cada producto nuevo, ¿cómo seguir? Porque para llegar al 81%, lo que vos explicabas antes, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo de la empresa, y me imagino una palabra que a veces es difícil, pero mucha inversión, que a veces no se recupera tan rápido, pero ustedes van por un camino en estos años que van mostrando hasta dónde llegaron, que es un montón esas botellas recicladas. Sí, totalmente, totalmente. La realidad es que nosotros realmente, o sea, genuinamente ponemos al servicio la innovación. Son, como vos decís, tenemos, sobre todo en Brasil está situado nuestro centro de innovación, que todo el tiempo está buscando cómo impactar positivamente, y en serio que un producto, si no viene a mejorar la performance en términos de impacto de un producto del que viene a sustituir, no se lanza. O sea, realmente es el ADN de la marca, ¿no? O sea, la sustentabilidad, el bienestar, la belleza que tienen nuestros productos y que generan, es parte del ADN de la compañía. Lucila, este nuevo producto que agarrás el frasquito, que como vos contabas, sabemos que es reciclado, que es pequeño, con lo cual es menos plástico, con agua potable mezclarlo, y enseguida tener una crema en tu mano, también es muy, además de que el producto es súper ecológico, es divertido prepararlo, yo lo preparé con Margarita, que tiene... Ah, me la iba a preguntar eso. Nos poníamos, ella hacía como, como lo lía, es muy lindo, por eso yo decía que te despierta una sensación, casi todos los aromas, pero este en particular, de casa, de hogar, de bienestar, y también te da, a mí, bueno, me sucede que me da más ganas de ayudar el planeta, y hay un montón de palabras que no quiero dejar de decir que ustedes tienen en su empresa, que es pioneros, amor, respeto, comercio justo, es un puente que ustedes hacen entre las familias de las cooperativas, porque eso hay que contarlo, es ese lado B que no todo el mundo sabe, y por eso está bueno esta nota también para que cuentes que hacen un laburo social, no es solamente un producto que vos vas y lo compras, tanto mujeres, hombres, de todas las edades, que es riquísimo, digo, está bueno que cuentes esa parte humana, también del esfuerzo con estas cooperativas, que subrayar eso. Sí, totalmente, bueno, nosotros, sobre todo en la Amazonía, trabajamos con distintas comunidades, que ellos tienen la tradición, ¿no?, de recolectar distintos ingredientes, que después nosotros extraemos el aceite, por ejemplo, el de castaña, que es el que justamente tiene este nuevo concentrado, y a través de ellos, ellos nos comercializan, ¿no?, estos ingredientes, y es nosotros como después, a través de laboratorios y demás, extraemos, como es en el caso de castaña, el aceite, porque justamente es rico en omega 6 y omega 9, que eso directamente actúa sobre la sequedad de la piel y estimula las proteínas de la piel. Pero nosotros, como realmente confiamos en las comunidades, en toda la tradición que ellos tienen en recolectar los frutos sin impactar negativamente a las plantas, realmente confiamos y hacemos que justamente, nada, estas comunidades puedan sostener y tener también una renta digna, o sea, digo, en ese sentido, se podría ver evitar, estamos evitando de cierta forma que, nada, o esas comunidades estén desplazadas, o la tala de árboles, ¿no?, como dándoles en ese sentido esta relación de comercialización, preservamos también la Amazonía, y es un poco lo que nosotros buscamos, ¿no? Por mi parte, te puedo hacer la última pregunta y algo, Lucila, que nos puedas adelantar de algún próximo proyecto, producto, porque la verdad que, nada, está buenísimo todo lo que contás, tenemos mil preguntas, pero bueno, al menos para cerrar me encantaría si hay alguna que nos puedas tirar, algún adelanto para la próxima nota que ya sea real. Sí, bueno, mira, la verdad, no te puedo adelantar mucho, sí te puedo decir que se vienen muy lindas innovaciones este año, este año es lo que resta de este año, ¿no? Hemos tenido este último mes, hemos tenido una fragancia de Esencial Ato, un perfume súper floral, que también tiene una tecnología que cinco años tardamos en desarrollarla, que es una tecnología que se llama Headspace, que básicamente lo que hace es ponemos una cápsula alrededor de una flor que se llama Flor Pau-du-Grasil, que es una flor que está en extinción, extraemos una molécula de olor sin impactar a la flor y luego replicamos eso en un laboratorio y estamos creando una fragancia floral súper rica, con Esencial Ato, pero lo interesante es tomar, ¿no? Estamos extrayendo esta molécula sin afectar claramente a la flor ni al medio ambiente. Así que la realidad es que en ese sentido Natura fomenta mucho, obviamente, lo que es el cuidado, pero por sobre todo lo que es el cuidado en las innovaciones, siempre preservando el medio ambiente. Y de mi parte, sumarte a Majo que lo decía con las palabras, desde 1969 está Natura hablando de todas estas cosas y en el 2018, que lo nombré hoy, que comenzamos con Ciudad Humana, con nuestro programa, ya en ese año certificaba como compromiso de la empresa con la no realización de pruebas en animales, cosa que lo estamos viendo en 2024 como, wow, lo nuevo, lo último. Por eso, creo que para marcarle a los oyentes y a los televidentes que están mirando desde comedio.com también, todo este trayecto que viene compartiendo Natura, son muchos años de trabajo y pongo en datos palabras que dijiste vos con respecto a la mejora en el medio ambiente. Por ejemplo, un producto emite un 20% menos de gases de efecto invernadero y requiere 75% menos de camiones para su transporte. Hablando, Majo, Lucila, de la huella de carbono. Hoy... Importantísimo. Importantísimo esto, Lucila. Sí. Y bueno, es un poco lo que trae este producto concentrado, ¿no? Como bien dijiste. O sea, por el 81% menos de plástico que trae y el 100% de plástico reciclado que tiene el frasco de 200 ml donde se termina realizando el producto, eso impacta en el transporte, impacta en la huella de carbono, impacta en la reducción de gases de efecto invernadero. O sea, realmente tiene mucho impacto lo que estamos haciendo en términos medioambientales. Me encanta. Y además, obviamente, seguimos teniendo el producto, uno de los productos más queridos con nuestra crema hidratante de castaña, con lo cual esto sigue potenciando, fortaleciendo, reparando la piel, pero con menos plástico. Qué bueno. Bueno, sigan, por favor, usando en el día a día, como ya lo hacen hace tantos años y cada vez más, todas estas palabras maravillosas, que no es un granito de arena, es un gigante camión de arena todos los días, porque aparte esto sucede todo el tiempo que están haciendo los productos, que se venden en todos lados. Así que gracias de nuestra parte y bueno, y a seguir agradeciendo también estos aromas que nos transportan a lugares maravillosos, además de cuidar el planeta. No, muchas gracias a ustedes, un placer. Y bueno, cuando tengamos nuevas novedades, seguiremos en contacto. Muchas gracias, Lucila, por la entrevista y por la explicación que nos diste de cómo llevar a cabo la sustentabilidad, la bioinnovación, la circularidad, ponerla en práctica, que hay veces que parece que es tan difícil y lo pudiste nombrar con pocas palabras y efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Qué lindo, ¿no? Mirá, relleno el frasco con agua potable, con la tapa abajo le pongo el concentrado, vierto el concentrado, ya relleno con agua, agito por un minuto y ya está. Sí, es que, viste que los aromas te transportan y si además sabés que es un aroma hecho con una cadena que respetó el ambiente, respetó a las personas que trabajaron en esa crema, hubo innovación, hubo desarrollo, hubo mucha inversión. Es lo que, no es solamente el deseo de ¡ay, qué lindo! No, no, de verdad se puede y desarrollar durante 30 años, mirá lo que llegaron, una botella hecha con el 81% de plástico, es muchísimo, Adri.